La entrega de símbolos es una ceremonia en la que los alumnos y alumnas del grado 11 hacen entrega oficial de los símbolos institucionales a los jóvenes del grado décimo de la institución educativa San Ignacio de Loyola, como una representación del legado institucional que habrán de respetar, preservar con orgullo y responsabilidad para las futuras generaciones ignacianas. A su vez, los alumnos y alumnas del grado décimo hacen entrega de los símbolos patrios a los futuros graduandos para que se les recuerde su deber como bachilleres que ahora pasan de portar y compartir sus conocimientos a la sociedad. Vivamos este momento con alegría y esperanza que esta ceremonia se transforme en la mayor y mejor expresión simbólica del instituto comprometido con la vivencia del evangelio, la pedagogía de Jesús, nuestra filosofía y misión. Su gran objetivo, la formación de personas íntegras, felices, comprometidas con la cultura de la paz, la justicia, la verdad y el amor. Programa por el cual los estudiantes de grado once hacen entrega oficial de los símbolos institucionales a los estudiantes de grado décimo y los estudiantes de grado décimo hacen entrega de los símbolos patrios a los futuros graduandos. Entrega de símbolos dos mil veinte. Bandera de Colombia, es un orgullo estar ante ustedes estudiantes de grado undécimo por el legado que le han aportado a nuestra institución. Es de reconocer el trabajo y esfuerzo. Hoy les entregamos la bandera de nuestro país para que la porten y la lleven en alto como símbolo del espíritu ignaciano presente en esta generación. Hacen el intercambio. Amén. 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 Escudo. Hacemos entrega de este escudo como símbolo de la unión entre estudiantes y docentes, representando armonía y sencillez, trascendencia y trabajo. Por eso, agradecemos a la comunidad educativa por siempre pensar en un mejor futuro para sus estudiantes. Hacen el intercambio. Manual de Convivencia Al entregar este manual de convivencia símbolo de grandeza a nuestra institución en nombre de la promoción 2020 a ustedes futuros bachilleres 2021 queremos manifestarles que nosotros confiamos en ustedes para que sepan respetar, enseñar y orientar las potencialidades de nuestra institución sabiendo ejercer el papel de hermanos mayores que ustedes serán hacen el intercambio Trabajo en equipo Entregamos el logo de la generación Cyrus como símbolo de ser la estrella más alta demostrando el trabajo en equipo, fortaleza y unión durante esta importante etapa de formación con miras de construir una nueva persona para una nueva sociedad Hacemos el intercambio Sena Entregamos el proyecto de articulación Sena como símbolo de proyección laboral Tesón y constancia que conjunto con los mayores ignacianos nos permiten ser constructores de una sociedad mejor Recuerden que ustedes deberán ser ejemplo de formación, comportamiento, seguridad y respaldo para los demás estudiantes ignacianos Hacen el intercambio Las clases de bachillerato terminaron Empieza la anhelada experiencia universitaria Pero siempre llevaremos un pedacito de la institución que nos vio crecer A partir de ahora Ustedes serán el grado superior de nuestro colegio Es un compromiso mantener el liderazgo Deseamos para ustedes un futuro académico promisorio que les permita hacer realidad sus sueños Muchas gracias 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 Damos un fuerte aplauso a la promoción 2021 Gracias 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 que nos puso la naturaleza Piensen, recuerden, que siempre estarán en nuestra mente, que siempre pueden esperar a nosotros nuestros mejores deseos. Les deseamos muchos éxitos en esa nueva historia que van a comenzar. Comenzar a escribir. Algunos asumiendo estudios superiores, otros incorporándose a la vida productiva del país, otros comenzando a ser empresarios. Pero vienen cosas muy buenas. Esta realidad que estamos viviendo pasará. Gracias Como han pasado. Como han pasado situaciones parecidas a lo largo de la historia. Ustedes ven un poco de su vida en el instituto. Y lo que nos queda es el sentimiento del trabajo realizado, de un trabajo con el que cada uno de sus profesores. entregó, no solo el corazón, entregó, no solo el corazón, sino también la vida. Los invito hoy para que todo ese conocimiento adquirido durante muchos años en el instituto lo pongan al servicio de toda esa humanidad con la que van a escribir ustedes una nueva historia para sus vidas y también para la vida de aquellos que se relacionan con la vida. Y a la futura promoción. Los invito hoy para que sigan escribiendo la historia del instituto. Los invito hoy para que sigan escribiendo la historia del instituto. Los invito hoy para que sigan escribiendo la historia del instituto. Los invito hoy para que sigan escribiendo la historia del instituto. Los invito hoy para que sigan escribiendo la historia del instituto. en un modelo. y nosotros creemos en ustedes. Y hoy cuando recibían esos símbolos, yo pensaba que ustedes también van a dejar muy en grande el nombre del instituto. y en un nuevo seminario de la historia del instituto. como lo han venido y en grande, tantos estudiantes profesionales que han salido de nuestra institución a lo largo de todos estos años que tiene nuestro Poder. Para la futura producción también nuestros mejores deseos, deseándoles desde ya muchos éxitos académicos. Con estas palabras, damos por encerrar los momentos que hemos tenido en esta tarde. Ahora, nos invito para que ahora, de la misma manera que nos hemos cortado, guardando nuestros hombros, el distanciamiento, nos subveniremos del templo. Y nos invito para que nos sigamos cuidando. Tenemos que seguir cuidándonos. Dios, eso es un compromiso con la responsabilidad personal. Cuidémonos, cumplamos lo que nos piden las autoridades sanitarias y cuidemos también a los que están en casa. Si lo hacemos, estaremos construyendo el reino, estaremos en sintonía con la pedagogía de Jesús. Dios, tengan todos un resto de tarde muy feliz y un buen regreso en casa. Muchas gracias.